¿Dónde está la sonrisa de mi niña mágica? Y la mirada coqueta de mi chica colegial Tu recuerdo lo llevo dentro de mi corazón Las palabras perfectas de una gran canción Solo tú has hecho que me sienta feliz Solo tú eres la razón de mi existir Mira que te quiero tanto y no estás conmigo Mira que no puedo más ya vivir sin ti Siento la necesidad de que estemos juntos Y vivir la vida inmensa de felicidad Solo tú has hecho que me sienta feliz Solo tú eres la razón de mi existir Mira que te quiero tanto y no estás conmigo Mira que no puedo más ya vivir sin ti Siento la necesidad de que estemos juntos Y vivir la vida inmensa de felicidad Solo tú has hecho que me sienta feliz Solo tú eres la razón de mi existir Mira que te quiero tanto y no estás conmigo Mira que no puedo más ya vivir sin ti Siento la necesidad de que estemos juntos Y vivir la vida inmensa de felicidad Y vivir la vida inmensa de felicidad Y vivir la vida inmensa de felicidad